Pertenecen a todas las áreas del derecho y a todas las universidades españolas. El acuerdo que el PSOE ha firmado con el partido separatista catalán Junts para amnistiar a los condenados por el procés y a los que todavía resta por juzgar ha provocado una movilización espontánea de más de 300 profesores de rechazo que se han materializado en un comunicado al que se han adherido todos ellos y siguen adhiriéndose muchos más. En el mismo afirman que dicho acuerdo por una ley de amnistía suscrito por el PSOE es contrario a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, el resultado es que la futura ley es nula e inaplicable. Compuesto por cuatro puntos, los profesores de Derecho afirman que supone una quiebra del Estado de Derecho al supeditar a los jueces a las mayorías parlamentarias. Incluso van más allá, con toda contundencia afirman que supone un golpe de Estado encubierto. Aseguran que una amnistía nunca puede ser constitucional ni acorde al derecho de la Unión Europea, cuando se promulga para que el amnistiado y sus amigos y conocidos, incluido un sospechoso de blanqueo de capitales del narcotráfico, evitan la aplicación de la justicia a cambio de prestar sus votos siete monedas de plata con la cara de un prófugo a la investidura de un candidato. Y recuerdan que ni el terrorismo, ni la malversación, ni el blanqueo de capitales son amnistiables conforme a la normativa de la Unión Europea. Además, los jueces que son jueces de la Unión Europea deben considerar nulas e inaplicables las normas que resulten contrarias al derecho de la Unión.